Música Hola, 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 ¿qué tal? Cardio amigos de YouTube, para hoy señores, cardio, 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 cardio que más grasa, cardio baja el peso, cardio para ti Que está en tu casa, quieres entrenar, pero no sabes cómo vas a entrenar, pero no te motivas pues Dices, bueno, pero es que eso no es para mí, ¿qué voy a hacer yo haciendo cardio solo? No estás solo, estamos todos nosotros contigo para bajar de peso, para quemar grasa, hoy es ya, comienza hoy Su nueva vida se decide hoy y es ya, y es ahora mismo aquí, marcha, marcha que vamos a comenzar, respira Eso es, hoy se decide todo, hoy arranca tu nueva vida en ejercicio, va, en actividad física, marcha fuerte ahí Eso me gusta esa, muy bien, ya concentraditos, marchando, moviendo los brazos y las piernas Vamos, 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 ahí lo tienes Cuatro, tres, dos, uno, de lado a lado, va Eso quiero, dale Primero ritmo Sí, va Vamos, vamos, vamos Nos fuimos Una lucha más Así somos nosotros Vamos Todos los días, todos los días Una y otra vez Cambia para atrás Ok Eso es Arriba Brazo y pierna, brazo Dale Y ahora Cuatro, tres, dos, uno Vamos que nos quedamos sin micrófono Dale Apriétalo Apriétalo ahí De ladito Sigue rotando Muy bien Vamos, vamos, vamos Levanta su brazo, levanta Cuatro, tres, dos, uno Ahí Baja y sube, mira Bajo y subo Va Baja Eso Me encanta Ahí Sí Sí Eso es Y ahora Cuatro, tres, dos Uno Y subo Eso me gusta Vamos, vamos, vamos Ok Ya estamos casi listos Ya estamos casi listos Vamos a comenzar Eso Cuentense Eso Vamos, vamos, vamos Cuatro, tres, dos, uno Vamos Al ritmo de la música, mira Va 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 Vamos Sí, me gusta Dale Y ahora Cuatro, tres, dos, uno Mira donde estoy Vamos a revolucionar Vamos a subir ¿Por qué? Porque vamos a comenzar Prepárate Conmigo Cuatro, tres, dos, uno Mira Un, dos, dale Ahí te quiero Ahí te quiero Metidito Cuatro, tres, dos Uno para arriba Eso es Manténme eso Manténlo Ok Ok Sí Dale que te estupes Dale ahí Y ahora Cuatro, tres, dos Distrito Vamos, vamos, vamos Concéntrate aquí Quédate aquí con nosotros Eso es Y ahora Cuatro, tres, dos Abajo Muy bien Dale, dale, dale Sigue Mígame a mí Cuatro, tres, dos Uno Mira De frente De frente Cruzo Cruzo De frente De frente Cruzo Cruzo, vamos Vamos fuerte Eso es Eso es De frente De frente Cruzo Cruzo Vamos ahí De frente Rina tiene problemas Con el distrito Se parece a la equis Dale Apreta Cruzo Cruzo De frente De frente Cruzo Muy bien Última Cuatro Tres, dos Uno Ok Dejamos descansar a Rina Vamos a dar a descanso un poquito Al próximo lo engancha Al próximo lo engancha Vamos Arriba Que nos fuimos Somos los de la alegría siempre Los de la lucha Hoy es una lucha más Nosotros podemos Claro que podemos Cuatro Tres Dos Mira este Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Abajo Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Cuatro Dale Uno Dos Tres Cuatro Vamos 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 Manténlo Uno Dos Tres Cuatro Tres Una más Dos Tres Agáchate Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro Me quedo aquí Aquí estoy Ok 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 Ya reconociste los movimientos Ya sabes Arribuito Vamos a ir sumando Respira Vamos por otro Cuatro Tres Dos Mira lo en claro Uno Dos Uno Dos Al frente Uno Dos 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 Vamos Otra vez Vamos Déjalo todo Sí 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 Me gusta Me gusta bajar Me gusta Dale 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 Esto es La última Un Dos Un Dos Un Dos Me quedo aquí Ok Te lo sabes Te lo sabes Te lo sabes Sí Sí Aprieta Aprieta Tres Dos Uno Ahí estoy Señores Vamos Desde el principio Otra vez Quiero fuerza Quiero actividad Vamos 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 Que sí Podemos Con todo Cuatro Tres Dos Uno Va Dale Siete Ahí Sí Cuatro Muy bien Cuatro Tres Dos Uno Para atrás Sigo 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 ahí Cuatro Tres Dos Uno Me gusta Ese 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 está buenísimo Ok Cuatro Tres Dos Abajo Sí Sigue Muy bien Dale Cuatro Tres Dos Al frente Mira Un Dos Cruzo Cruzo Un Dos Cruzo Cruzo Dale Dos Cruzado Cruzado Me gusta Síguelo Síguelo Dale 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 Eso es lo que quiero Última Un Dos Tres Cuatro Mira Un Dos Un Dos Dos Desprende Un Dos Dale Sí 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 Bájate No me rindo 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 Eso es Va 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 Última La última de frente Y ahora me contigo, mira Dale conmigo, yo te digo 4, 3, 2 Agacha Vamos Vamos que andamos bien 4, 3, 2 Abajo, al mirar Eso 5 4, 3, 2 Vuelve Si te gusta 4, 3, 2 Abajo 4, 3, 2 Vuelve 4, 3, 2 Al frente ahora Ok 4, 3, 2 Bajo 4, 3, 2 Desde abajo Vuelve a fuerte Si, me gusta 4, 3, 2 Apriétame el equipo Si Si, si, si Nosotros somos Los que venimos de lejos Los de largas luchas Estos somos nosotros Una más No va a detenernos Al contrario Vamos a acelerar más Aprieta 4, 3, 2 1 Muy bien Disfrútatelo Que es para ti Dale ahí Me gusta Eso es Y ahora prepara Prepara que viene el descanso activo Y apriete Lo quiero bien hecho 4, 3, 2 1, miralo bien Dale Ahí Aprieto Todo lo que puedas aprieto Si 3, 2 Más nada 4 3 Go 1 La pierna Y la mano Dale Si me gusta Vamos Eso es Muy bien Y ahora 4 3 2 1 Ahora aquí abajo Mira Un aplauso Si Me gusta Después de esta Vamos a apretar de nuevo Así que prepárate Soy el fuego Fue Vamos Vamos 4 3 2 1 Me quedo Respiro Dame otra Una más La última Eso es De la hora Mira como estamos llegando A mí Respira Respira Tiene la hora Dale Vamos 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 Cuanto tiempo llevamos Señor productor Díganos Díganos 12 minutos Eso es un 9 Pero está bien Dale 4 3 2 Vamos conmigo Déjalo todo Sí Todo 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 Vamos Vamos 4 3 2 Vierta Para atrás Eso Un poco más Dale más Dale más Sigo Muy bien Vamos ahí 4 3 2 Para atrás Dale ahí Me gusta Sí Ahí 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 Todo lo que pueda Intimina bastante 4 4 3 2 Para abajo Sigo Dale Dale Y ahora 4 3 2 1 Mira 1 2 1 2 1 2 1 2 Dale Sí Voy contigo Hasta el final Fuego 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 Sí Sí 1 2 1 2 1 2 La última Dale Ya Y ahora Me quedo Qué rico Mira Sigue Sigue Muy bien 4 3 2 Baja Sí Si me gusta Vamos ahí 4 3 2 1 Este es más rápido La que viene es más rápida Es de 4 4 3 2 Vamos a ver 1 2 3 Abajo 1 2 3 4 Arriba 1 2 3 Al frente 1 2 3 Abajo 1 2 3 Vamos arriba 1 2 3 La última 3 4 Baja 1 2 3 4 Arriba Y ahora Melejiti Dame lo que tú lo tienes Los que vienen de lejos No se rinden fácilmente Es muy difícil Es muy difícil Hacerlo sentir 1 3 2 1 Ahí de lado a lado Sí Distrítatelo Ok Es así Distrítate Vamos 4 4 3 2 1 Mira Va Va Se la sabe Muy bien 7 4 3 2 1 Apriete En el brazo Vamos 5 Muy fuerte Esa 4 3 3 2 1 Mira abajo Que suene Que suene Vamos Vamos Sí No nos rendiremos Jamás Porque nosotros Si podemos Vamos a sobrepasar Todo lo que haya que sobrepasar Seguir 4 4 5 5 1 No me quedo Ok Esa Irán Una Otra Una Más Vamos Vamos Eso es La última Muy bien Ahora Fíjate Bien Lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer 3 ejercicios Cortos Pero instintos ¿Sí? 3 más Cortos Intentos Preparate Vas Mira ahí Ok Vamos Vamos Si puedes 4 3 2 Mira bien 1 Mira 1 2 3 Abajo 1 2 3 4 Kiki 4 3 2 1 4 3 2 Abajo 1 2 3 El Kiki Vamos 6 2 1 1 2 3 Abajo 1 2 3 4 Kiki ¿Qué te pasa? Vamos 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 3 2 1 1 2 3 4 Abajo 1 2 3 4 Kiki Vamos Sigue 4 4 6 6 2 1 Vamos 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 Mantente Si puedes La palabra es Si puedo Si puedo Dale Vamos De lado a lado Ok Prepárate Vamos Vamos 5 6 6 6 Nada más 4 3 2 Más Arriba 1 2 3 4 Abajo 1 2 3 4 Arriba 1 2 3 Dale 1 2 3 4 Baja 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 Eso es todo 1 2 3 Arriba 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Perfecto 1 2 3 Baja 1 2 3 Baja Abajo 1 3 3 Te quedas aquí Ok Eso me gusta Ahí me gusta Cuando me diste candela Ahí me diste Apreta Vamos por más Siempre a por más Si quieres hacer Si quieres lograr Lo que no has logrado Tienes que hacer Lo que nunca has hecho Así es Hay que apretar un poco Vamos No te tejes Las excusas fuera Finalo Soluciono Exhalo Exhalo Vamos Vamos Viene otro De 3 5 Vamos 4 3 2 1 Mira Ahí arriba 4 3 2 1 Mira Ahí al lado Y Apreta Sigue 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 4 3 2 La patada 5 6 6 6 7 7 8 7 8 4 3 2 7 Mira Dale Esa es Si me gusta 4 3 2 1 Vamos Dale que sí Vamos 1 3 2 3 2 Apresa más Dale más 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 14 16 15 16 15 16 17 16 18 18 20 1, marchó, ok, ok, ya te quedó claro, tenemos poco más de 20 minutos de trabajo, 22 minutos de trabajo, ok, déjame decirte que ya te quedó claro que puedo, esto lo tenemos ahí, fácil, ahora que tenemos que hacer, una vuelta más, apretada, de 5 minutos y 30, 5 minutos, 5 más, dale, ahí, vamos, claro, 4, 6, 2, completo todo, todo lo que hiciste, vamos, eso, dale más, sigue respirando, ok, 4, 3, 2, 1, ahí, ahí, me gusta ir, bien ejecutado, ok, prepárate, eso, 4, 3, 2, y quino, sigue, todo lo que pueda, bien, 4, 3, 2, abajo, síguelo, vamos, ok, 4, 3, 2, 1, mira, 1, 2, 1, 2, dale, 1, 2, cruza, 1, 2, 1, 2, dale, Arriba, 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 abajo, supply, eso,ucta, eso es, me gusta, 4, 3, 2, mírame bien, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sigo, dale, ¡Eso es todo! ¡Ok! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Al frente! ¡Fuerte! ¡Última! ¡Tac! ¡Tac! ¡Ahora arriba me quedo! ¡Mira! ¡Ok! ¡Se lo sabe! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Tres! ¡Dos! ¡Agállate! ¡Ok! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hazle abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ok! ¡Me gustó! ¡Apreta con todo! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El equipo es bueno! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Con todo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo tienes! ¡Te vas a venir de lado a lado! ¡Hay que terminar arriba! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Y ahora! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La manita! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Eso! 4, 3, 2, 1, y te acuerdas, 4, 3, 2, 1, me encanta, ahora sí, ya nos queda poquito para los 30, estamos ahí, a la vuelta de la esquina, ¿saben cuánto nos queda nada más? 2 minutos para los 30, 2, 2 minutos nada más, el productor dice que 3, bueno, pero aquí viene la cara, agradable a la cosa, 2 y medio, le vamos por el medio, prepárate, vamos a hacer un mix, los 3 ejercicios, fuerte y esquí, tú lo sabes, respira, otra, una más, ok, 4, 3, 2, 1, míralo, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba el equipo, sigue, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el equipo, vamos, 4, 3, 2, 1, la última, 3, 4, 1, 2, 3, dale, apropézalo, vamos, sí, sí, 4, 3, 2, 1, perfecto, vamos a terminar, ¿saben cuál? Miren qué nos gusta, con los aplausos, bien abajo y apretado, ok, el productor nos va a dar la cuenta regresiva, vamos a hacer 30 segundos más, ok, 30 más ejercicios, prepárate, 3, 2, 1, 3, 2, 1, mira, 2, dale, que suelen las palmas, que suelen, arriba los corazones, vamos, somos los mismos, los mismos de siempre, los de la alegría, los de la lucha, los que nos permiten, ante nada, solo Dios puede bendirnos, más nadie, vamos, y lo podemos, arriba, con todo, vamos, arriba, vamos, te queda poco, suena esas palmas, suena, vamos, saca eso que llevas dentro, sacalo, va, 3, 2, 1, lo hemos logrado, lo has logrado, qué maravilla, vamos, 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 lo conseguiste, eso es lo que yo quería, que lo consiguiéramos todo, todo junto, 30 minutos maravillosos, de cardio, de alegría, de lucha, de los que vienen de lejos, de larga batalla, pero siempre adelante, siempre poniendo la cara, siempre de ahí, acelerando, va, sí podemos, los quiero muchísimo, recuerda, si quieres seguir el calendario de entrenamiento totalmente gratuito, solo tienes que irte a mi Instagram, arroba cardio Antonio, y descargarlo, lo tienes gratis, día a día, lo puedes descargar ahí, si quieres adquirir mi libro, no me rindos tampoco, también en Instagram, ahí en el link del calendario, tienes el link del libro, tienes todo, los quiero con el corazón, los quiero de gratis, chau